Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de www.tuveterinario.info Ya hemos dedicado algunos vídeos hace bastante tiempo a hablar de las cogeras en los perros y uno de los temas que tratábamos era cuando había alguna afectación en los dedos. Este es un tema sobre el que nos vienen preguntando muy a menudo y quiero centrarme un poquito más en el tema del problema de cuando hay inflamación en alguno de los dedos en nuestros perros. Esta inflamación en un dedo se puede mostrar en un dedo como tal de una extremidad o puede afectar a varios dedos de esa extremidad o a dedos de extremidades distintas. En el caso en el que se presente en una extremidad, pues normalmente se va a deber a un traumatismo como puede ser un golpe, puede ser una torcedura en ese dedo, un esguince, algún ligamento interfalangiano puede ser una fractura de hueso, puede ser un corte en ese dedo puede ser un aplastamiento de ese dedo, puede ser el enclavamiento de una uña, la rotura de una uña, el arrancamiento de una uña, una neoplasia de hueso en ese dedo. Entonces puede ser una serie de patologías que se pueden centrar más en el caso de un dedo. Si se afectan varios dedos de la misma extremidad, también puede pensarse en un proceso de tipo traumático como puede ser una caída, un aplastamiento, un buen golpe. Pero cuando ya se afectan dedos de varias extremidades, aparte de estas causas que hemos comentado, también puede ser indicativo de alguna enfermedad sistémica que pueda tener manifestaciones ahí como puede ser por ejemplo el caso de enfermedades del tipo de la leishmaniosis. Entonces, bueno, ¿qué podemos notar cuando nuestro perro tiene inflamado un dedo? Lo primero que notaremos no va a ser la inflamación del dedo, normalmente vamos a notar que nuestro perro cojea. Esta cojea puede ser de forma aguda, sobre todo cuando se produce un traumatismo en ese dedo, como puede ser un corte, un golpe, un guince, o puede ser una cojera más insidiosa, que lleve más tiempo, como puede ser en el caso por ejemplo de que se esté produciendo una neoplasia que afecte algún hueso del dedo. Entonces, ya digo que puede ser el primer síntoma que notamos de que hay una inflamación del dedo va a ser la cojera. Cuando cojea el perro, entonces vamos a observar que cojea de una pata adelante, vamos a ver esa pata y al mirar la pata y nos fijamos bien en la mano, pues vamos a notar que uno de esos dedos está inflamado. Cuando notamos esto, bueno, pues acudimos a nuestro veterinario y en la clínica se va a realizar la exploración de ese animal. Primero vamos a hacer un examen general, porque ya hemos dicho que no solamente el problema puede estar localizado en ese dedo o en esa pata, sino que puede ser un problema sistémico. Entonces es importante saber en qué estado se encuentra el perro, por si además ha habido un traumatismo como una caída, bueno, que no vaya a haber daño en otras zonas. Y una vez que hacemos este examen en general, ya vamos a pasar a centrarnos en la parte afectada, que es ese miembro y en concreto en el dedo. Exploramos este dedo y pues veremos la inflamación, veremos si hay alguna herida, si hay un corte, se puede ver si hay a lo mejor desplazamiento óseo, se puede ver un abultamiento óseo, se puede ver una fístula, por ejemplo, porque haya habido la presencia de un cuerpo extraño, podemos ver una uña arrancada, podemos ver una serie de cosas. A veces vamos a tener que recurrir a realizar, bueno, pues un diagnóstico complementario ayudándonos de la imagen, como es el caso de realizar radiografías para ver si hay fracturas de hueso, lusaciones, ver si hay neoplasias en ese hueso, si hay algún tipo de cuerpo extraño que pueda apreciarse radiológicamente. Y también a veces tenemos que recurrir a realizar analíticas de sangre pensando o sospechando que puede haber alguna enfermedad sistémica detrás de esto. También se puede recurrir a la realización de extensiones, citologías, punciones con agujas finas, biopsias, todo esto pensando en la presencia de infecciones, en la presencia de parásitos del tipo de leimania o en la presencia de neoplasias a nivel de ese dedo. Una vez que hemos realizado toda esta batería de pruebas, llegamos al diagnóstico concreto del proceso y una vez que tenemos ese diagnóstico ya pasaremos a instalar el tratamiento que llevará a antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, antifúngicos, antihilmanióticos, llevará, pues a veces hay que recurrir a la amputación de dedos, por ejemplo en el caso de cierto tipo de neoplasia, como pueden ser osteosarcomas a nivel de falange. Entonces ya digo que dependiendo del problema que haya causado esa inflamación, llevará un tratamiento u otro y será un tratamiento que siempre será supervisado por el veterinario pues que no es lo mismo un pisotón en un dedo en el que podamos provocar una pequeña luxación de la base de la uña, por ejemplo, a lo que puede ser una neoplasia en ese dedo. Entonces de primera no vamos a notar mucha diferencia, pero obviamente el pronóstico es muy, muy, muy distinto y cuanto antes tengamos el diagnóstico del proceso mejor y si ponemos el tratamiento preciso cuanto antes también mucho mejor. Bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca del problema de la inflamación de los dedos en nuestros perros. De todas formas ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre este o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de nuestros animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuvetrano.info y ahí estaremos encantados de solucionar esas dudas. Bueno, pues espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!